El gran cabeza y hombro somenal del DAX que comenzó a formarse en abril de 2017 sigue su curso. Es más, el rebote que se produjo hasta la zona de máximos de principios de octubre encaja a la perfección dentro de lo que sería un simple y típico pullback a la línea clavicular de la formación bajista. Pero vamos, paso a paso, pues no es la primera vez ni será la última que este tipo de figuras termina fallando, sobre todo cuando se trata de una formación que todo el mundo ve de forma sencilla. En más corto plazo tenemos un importante soporte en los mínimos de octubre, los 11.050 y ahora está por ver si tras el último rebote perforaremos este soporte, dando su continuidad a la impecable sucesión de máximos y mínimos decrecientes o por el contrario tratará de construir un suelo de mercado al menos de corto plazo. De hecho, para poder decir que esta figura puede estar fallando necesitamos que el precio salte con holgura por encima de la resistencia de los 11.690 puntos el máximo del último rebote. Y mientras tanto, el sesgo de trading, rebotes aparte, seguirá sin no bajista con objetivo de caída a los aproximadamente 10.000 puntos.